qué tal y como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo donde claramente nos enfocamos en la inteligencia artificial en diversos software que ya es el auge si es el tema de conversación y es lo nuevo que están agregando a diversos software y ojo porque podemos establecer de texto a voz de voz a texto de voz a voz con miles de celebridades de una forma rápida sencilla inclusive clonar nuestra propia voz o clonar otras voces así es que te lo destaco el software que estaremos utilizando es unito el box maker si cambio de texto a voz clonación y generador de voz miles de personajes en diversos idiomas completamente rápido eficiente para cualquier ámbito en el cual puedes utilizarlo así es que vámonos directo al grano porque el software ya lo tengo aquí descargado instalado unito el box maker y ya cuando iniciamos ahí nos destaca aquí los caracteres restantes tiempo restante de voz yo ya tengo aquí lo que es antes un texto ya elaborado así es que podríamos estar estableciendo de igual manera tenemos un asistente de texto y ya que nos describe y un pulido de texto estilo parafraseado como alegre sancasmo platillo de escena generador de historia texto generador por ya es decir que a este texto nos ayuda a establecerlo ahí para que se vea más pulido si está todo bien lo dejamos ahí podemos tener el cambio de voz a álvaro hombre brian ahí por ejemplo darío ahí puedo establecer cualquiera de ellos y si yo le doy por ejemplo abrir mujer doy utilizar tengo las velocidades acá ciertos parámetros como tono música pausa y le puedo dar aquí convertir ahora mismo digo manera esto se puede importar desde texto pero también puede ser un pdf una imagen un archivo tif y se estaría convirtiendo de texto voz de forma gradual vamos allá y ahí finalmente ya lo tenemos a medida que la inteligencia artificial se asienta más en cada aspecto de nuestra vida salen a la luz nuevos términos y siglas que pueden parecer confusas así es que mira lo tenemos ahí inclusive tienes apartado para mejorar la voz así es que lo tenemos ahí lo podemos inclusive exportar confirmar y ya esa manera lo tendrían nos digamos ahora podemos hacer otro cambio y otra simulación ya tendrían nos de igual manera aquí lo que es el texto ojo porque podemos cualquiera aquí pausa añadirla perfectamente establecer una pausa de 1.5 ahí establecer un efecto de sonido puede utilizarse ahí añadimos ahí lo que es la pausa pero también el efecto de sonido y podemos darle aquí en cambiar ahora viene podemos dar aquí en álvaro hombre tenemos todas clases de escenas todas clases de personajes le podemos usar y le damos acá en convertir ahora mismo si es que vamos allá los tops no son más que una unidad de medida que se utiliza con la intención de cuantificar el rendimiento de sistemas de procesamiento con ya si es que mira finalmente ahí lo tendrían nos con la voz de álvaro ahí convertido y ahora nos vamos a otro de los apartados que es sumamente interesante la clonación de la voz y ojo porque podemos dar aquí en crear una clonación de voz subir el archivo o directamente grabar así es que podemos dar aquí un subieron un archivo de vídeo de audio modelo inglés puede establecer pero solamente inglés modo multilingüaje más estable y claro soporta el español y otros 28 idiomas cargas aquí lo que es el archivo encargamos lo que es el audio la reducción de ruido gratuita está en curso puedes cancelar en cualquier momento pero de esta manera se estaría mejorando más la carga del audio que estás añadiendo así es que vamos a esperar a que finalice este proceso de mejora una vez que ya ha sido clonada la voz lo tenemos aquí la voz clonada y le podemos dar aquí en utilizar finalmente lo tenemos y vamos a eliminar esto para pegar algo en referencia windows pero con mi voz clonada así es que vamos allá y ahora sí ya lo tenemos aquí una pequeña descripción donde ahora le podemos dar aquí en convertir ahora mismo con mi voz clonada se estaría escuchando de esta manera y vamos a esperar a que finalice este proceso de conversión a pesar de la buena fama que tiene ahora windows 10 he llegado a oír que es el mejor windows en su momento fue muy criticado el problema era la telemetría con la que microsoft quería controlar qué sucedía y así mejorar el sistema ahí lo estás escuchando es mi voz pero ha sido completamente pesada ahí de esta manera así podemos realizar la clonación de lo que es la voz puede darle nuevamente ahí en la conversión con mi voz clonada y sin duda es curioso como la tecnológica más señalada así meta no se queda atrás pero y de esa manera ya lo tenemos como he dicho una función excepcional voz la clonación de la voz de manera tenemos aquí este apartado de voz a voz y podemos tener la voz de cualquiera de estos personajes así es que yo quiero por ejemplo la voz de tonal tron le puedo darle encargar esta voz y le puedo dar aquí clic en convertir ahora mismo de esta manera estaríamos escuchando mi voz pero transformada a la de tonal tron este es un cambio de voz ya ves a cualquier personaje se estaré escuchando de esta manera escuchar por ejemplo la voz de jarvis seleccionamos ahí con el mismo archivo y vamos a convertir ahora mismo y vamos a esperar un poco ahora sí ya lo tenemos y le podríamos dar aquí clic en reproducir esta sin duda es otra prueba de audio para que veas cómo está existiendo perfectamente los personajes así es que mira vamos allá ahí tienes cada uno de estos personajes y la voz perfectamente puede ser replicada a partir del archivo que tú cargues de igual manera hay otras mejoras de audio se puede estar sincronizando audio un antes y un después para corregir errores hay un generador de rat a partir de líneas de texto se puede generar el rat que tú quieras podemos generar letras a partir de ya y ahora bien finalmente que me ha generado todo el verso le poder aquí en importar las letras y le puedo dar aquí en convertir post está seleccionando cualquier aquí rapero le doy aquí en utilizar y ahora sí clic en convertir y con ello ya la pista se me estaría añadiendo si es que vamos a esperar de igual manera también podríamos extraer perfectamente lo que es el audio a partir de lo que nosotros añadamos así le puedo dar clic aquí puedo dar clic acá y puedo tener ello para convertir ojo de lo que es la voz ha generado de texto así es que vamos a esperar un poco y ahora sí lo tenemos esta sin duda es otra de las pruebas de audio me está destacando todo en referencia a lo que está sin duda prácticamente ese audio también y finalmente le podemos dar aquí clic en convertir y lo tengo y generado así es que ojo porque te voy a estar dejando todos los enlaces de unitud box maker para poder ahí tener todo absolutamente todo cambiar la voz a cualquiera de los personajes a cualquiera de ellos de forma regular cualquier personaje puede ser completamente agrupado que mira ahí lo tenemos y yo hasta aquí como he dicho me despido nos veremos hasta en un futuro vídeo nos veremos hasta un futuro vídeo bye bye